Mi nombre es René Sotelo, urólogo oncólogo venezolano-mexicano. Mi objetivo es contar la historia desde los ojos de mis pacientes. Estoy seguro que a través de esta historia ustedes podrán tener y podemos lograr nuestro objetivo, que es una mejor calidad de vida para ustedes y para su familia. Me llaman tradicionalmente los medios de comunicación en Estados Unidos y en Latinoamérica. Me llaman por mi experticia en el área de urología y oncología urológica cuando hay algún tema de interés. Cuando algún atleta, algún influencer, algún político tiene una infección urinaria, un cáncer en la próstata o alguien tiene alguna afección, fundamentalmente los canales de habla en español y en ocasiones algún habla en inglés. También he participado, por ejemplo, en la conferencia TED Talk. Lo hice tanto en español como en inglés para cáncer de pene. Eso lo hicimos ya hace un par de años y me pidieron hacerlo en inglés, pero también lo hicimos en español porque evidentemente, sobre todo en Estados Unidos, el porcentaje de afectación de cáncer de pene es el doble en población latina en comparación a la población americana. Entonces, por esa razón se hizo en los dos idiomas. Pero fundamentalmente me solicitan como experto en el tema de urología. Sí, bueno, me llamaron hace poco por el tema del expresidente Clinton de la infección urinaria con la sepsis que tuvo. Me llamaron de CNN en español y de Telemundo para opinar al respecto. Recientemente hubo también otro actor que muere hace un par de días por una enfermedad metastásica a los 59 años de cáncer de próstata y que se la diagnosticaron a 55 años de edad. Entonces, bueno, también están en ese proceso de preguntar y, bueno, es oportunidades para volver a dar los mensajes educativos de cuándo debe el hombre chequearse y cuándo es el momento oportuno y cómo debe chequearse la próstata. Porque, bueno, en Estados Unidos el cáncer de próstata es la segunda causa de muerte por cáncer en el hombre. Entonces es importante mantener siempre el sistema educativo. Orgullosamente digo siempre que soy hecho en Venezuela porque, bueno, nací en Venezuela, estudié en Venezuela, me gradué de médico en Venezuela e hice mis especialidades en Venezuela. Pero mi papá es mexicano de Toluca y mi mamá era de Venezuela, de Mérida. Y, bueno, entonces, orgullosamente siempre digo que soy venezolano y mexicano. ¿Cuál es el objetivo de la medicina de la medicina de Urología en Venezuela? Sí, voy con mucha frecuencia a México. Desde hace muchos años he invitado a dar conferencias y operar. He operado en muchos hospitales, en muchas ciudades, básicamente con fines académicos de formar médicos y de transmitir conocimiento. Adicionalmente tengo licencia para ejercer medicina en México, tanto como médico y como urologo, y adicionalmente adscrito y certificado por el Consejo Mexicano de Urología. ¿Cuál es el objetivo de la medicina de la medicina de Urología en Venezuela y en Venezuela y en Venezuela? Cuando uno asume la responsabilidad de ser médico, es un trabajo por 24 horas por los 7 días de la semana. Es muy difícil tener un trabajo de medicina hasta las 4 de la tarde, hasta las 5 de la tarde y dejar a alguien de guardia. Y menos con las costumbres latinas, donde al médico le gusta, a la mujer embarazada le gusta llamar a su médico obstetra. A la mujer embarazada le gusta que su parto lo atienda el médico que la vio durante el parto. No llegar de guardia, el que esté de guardia le atiende el parto. Entonces, es esa cultura de conexión con el médico, donde tú creas esa dependencia, y quieres que sea tu médico quien esté presente. Entonces, se crean vínculos que son en ocasiones probablemente muy dependientes, pero eso ocasiona que tu vida esté dedicada a la medicina. Entonces, básicamente, mi vida circula alrededor de la medicina, y los tiempos que me quedan libres de la medicina están absolutas, son, por supuesto, fundamentalmente de mi familia. Pero yo viajo a congresos y ahí tomo mis días de vacaciones, me quedo un día más o dos días más. O sea, la gente a veces dice, mis vacaciones son planificadas a lo largo de mi actividad académica. Yo, desafortunadamente, no es que me voy un mes de vacaciones. Yo voy a un sitio porque voy a dar una conferencia, voy a operar, voy a hacer algo relacionado a mi actividad académica. Y mi actividad académica me obliga, por mis relaciones internacionales y el prestigio internacional, a viajar mucho. Entonces, yo normalmente, el mes antes del COVID, por ejemplo, yo estuve los tres fines de semana en Barcelona, en Monterrey, y el último último fin de semana en la India. O sea, tres fines de semana, a mí me agarró COVID en la India cuando Estados Unidos estaba a punto de cerrar. O sea, el último mes estuve, cada fin de semana lo pasaba en una ciudad distinta. Estoy hablando de España, Monterrey y la India. O sea, que no es que estoy hablando de ciudades cercanas. Y eso implica viajar un jueves, regresar el domingo, pasar cuatro días aquí operando, volver a salir el jueves, regresar el domingo. Entonces, bueno, eso... Y bueno, básicamente, cuando voy a la India me tomo un día más y me quedo un día de vacaciones y me regreso. O sea, pero para mí esa es parte de mi distracción. O sea, yo descanso en un avión. La gente dice, ¿qué hace? Bueno, yo duermo en el avión, yo descanso en el avión, yo puedo leer en el avión, reviso mi conferencia. Pienso muchas veces en el aeropuerto. En esos momentos de espera tengo tiempo para mandar correos, para contestar, para llenarme de ideas. Entonces, yo muchas veces, cuando estoy viajando, estoy planificando cosas, estoy inventando cosas. O sea, la gente dice, mis felios y residentes, que esperan que el avión despegue para que yo deje mandar correos y mandar cosas mientras estoy en el aeropuerto esperando. Pero a veces, hoy en día, con el aeropuerto que hay wifi en el avión es terrible porque no duerme nadie. No duermo ni yo ni duerme los que están recibiendo mensajes. Porque estoy inventando, estoy escribiendo. Es el momento donde no puedo operar, no puedo ver nadie, nadie me puede. Entonces, estoy simplemente yo creando, escribiendo, inventando algo y mandando cosas por hacer. ¿Qué es lo que te ha pasado en el aeropuerto de la Universidad Central de Venezuela? Bueno, primero porque nací en Venezuela, porque me formé en Venezuela. Me formé en la Universidad Central de Venezuela. Mis hijos nacieron en Venezuela porque yo aprendí mis primeros 20 años de medicina. Los aprendí en Venezuela gracias a mis pacientes de quienes aprendí y a quienes me dediqué. Y aprendí, investigué y logré hacer lo que hice. Y mi investigación, y esas fueron las cosas que me sirvieron académicamente para poder ser atractivo. Para cuando me llamaron de Estados Unidos para que me viniera. Pero todo lo que yo había hecho y lo que había investigado, lo hice en Venezuela. Entonces, evidentemente, estoy profundamente agradecido en Venezuela. Siempre digo que no me he ido porque cada dos meses, cada mes y medio vuelvo a Venezuela. Yo recuerdo cuando salí del aeropuerto en Venezuela, cuando ya nos veníamos toda la familia. Yo lloraba como un niño chiquito en el aeropuerto, pero lloraba y mis hijos me veían y no entendían. Papá, pero ¿por qué lloras? O sea, vamos a Estados Unidos, tienes trabajo, vamos a una mejor, a un país de oportunidades. Y yo decía, es esa sensación encontrada como que si me estoy yendo, si es que estoy abandonando a mi país, a mi gente. Y por eso siempre he regresado. A veces me decían, cada vez que regresas vuelves otra vez como deprimido, como afectado. Porque, bueno, el país te afecta. Pero, pero nada, no voy a dejar de ir, no voy a dejar de ir, voy a seguir yendo. Siempre he dicho que me voy a retirar en Venezuela. Quiero retirarme en mi casa, en Margarita, que la hice para eso, para retirarme. Y la tengo muy presente. Yo siempre digo que me voy a retirar en Venezuela, en la isla de Margarita, en mi casa. Que es donde quiero descansar. La gente dice que nunca me voy a retirar. No lo sé, yo sí creo que me voy a retirar en algún momento. Pero lo quiero hacer en Venezuela. Lo quiero hacer en Venezuela porque, bueno, al fin, al cabo, es tu gente. En Estados Unidos y en California, específicamente, por la diversidad cultural, uno se siente en casa. Por la cantidad de gente que habla español, porque te reciben, porque el afecto es increíble. En nuestro departamento de urología hay una gran diversidad de médicos de la India, de Irán, que se entrenaron y estudiaron en Estados Unidos. Pero hay una, evidentemente, una gran diversidad cultural. Y te reciben, te reciben. Y sobre todo cuando hablas español, por la cantidad de gente que habla español, pues te quieren y te admiran el hecho de que alguien que venga de Venezuela o de México, que hable español y que forme parte del staff médico, es algo por lo cual nos sentimos y se sienten orgullosos. Pero yo creo que tu país es tu país. ¿Qué es lo que te haces? ¿Qué es lo que te haces? ¿Qué es lo que te haces? Me encanta recibir amigos en mi casa. Me encanta que la gente se conozca. Me encanta potenciar a la gente. Me encanta que mis amigos se interrelacionen y se hagan amigos entre ellos. Yo creo que esa es la esencia en la vida, que es el desarrollo de amistades. Entonces, esto es lo que permite que no solo que nos apoyemos entre nosotros. Yo al principio llegaba aquí y en diciembre, los primeros 5 de diciembre, organizábamos una fiesta de Navidad de venezolanos, para que todos los venezolanos aquí nos conociéramos y nos apoyáramos. Pero hoy en día, bueno, nos reunimos de todos. Nos reunimos de todos y simplemente son amigos que nos... Me encanta la música. Desafortunadamente, no sé si tengo o no tengo oído, pero creo que no. Pero me encanta la música. Y siempre reunimos amigos aquí que canten, toquen piano, oímos música. Entonces, bueno, me encanta invitar gente a mi casa. Me encanta que la gente se hagan amigos y crezca una gran amistad. Creo que ese es el momento para... Yo creo que la alegría lleva a la salud. Y esa es la razón por la cual hay gente que se interrelaciona, gente que siente necesidades, siente afecto. Es lo más importante en la vida. Siempre hacemos, pero el último muy divertido fue que estando Carlos Vives en Los Ángeles, después de su concierto en el Hollywood Bowl, inventamos seguir la fiesta aquí. Y bueno, vino Carlos Vives, vino Gustavo Udamel, que estaba dirigiendo el concierto. Vino Arturo Sandoval, bueno, la pasamos increíble, de verdad increíble. Estuvimos hasta las 5 de la mañana. Fue una cosa inmemorable. Demasiada amistad, demasiado afecto. Y eso es lo que llena el alma definitivamente. Entre Médicos es un espacio concebido para discutir, para analizar casos clínicos entre especialistas. El objetivo principal es darle información para que usted pueda disfrutar de una vida más sana, para que tenga una mayor longevidad, para que pueda disfrutar de los mejores momentos de su vida con sus seres queridos. ¿Cuál es la oportunidad de ver y interactuar mucho más con las plataformas digitales, porque estaba en su casa? Y en esa oportunidad entendió la importancia del estado de salud, entendió el tema de sobrepeso y la mortalidad por COVID, entendió el problema de problemas respiratorios, entendió los riesgos de un paciente diabético, de poder padecer de cualquier enfermedad. Entonces, entendió que hay un tema de cuidarse. Yo creo que no es que no valoramos la vida, sino que vimos la vida mucho más fácil irse. Vimos lo frágil del cuerpo humano y ver gente sana morirse por una simple infección. Entonces, yo creo que la gente está más ávida de información médica y está mucho más dispuesta a someterse, a entender y a cuidarse. ¿Cuál es el tema de la salud? Hay temas para la mujer que definitivamente tendrían que ver con lo que tiene que ver con el tema nutrición, el tema emocional, todo el tema de manejo, de emociones, de estado de ánimo y de nutrición en tema general. Y luego, evidentemente, hay temas generales de educación que tienen que ver con hipertensión arterial, nutrición, sobrepeso, diabetes, enfermedades cardiovasculares que afectan a ambos. Y luego, fundamentalmente, temas para la mujer que evidentemente es la mayor audiencia del público femenino, temas que tienen que ver con prolapso genital, pérdida de orina, menopausia, términos de déficits hormonales, llegando por supuesto a los temas de cáncer de coyuterino, cáncer de mama. Y en el hombre entrando, por supuesto, en todo lo que tiene que ver con enfermedades del hombre, difunción eréctil, eyaculación precoz, cáncer de próstata, cáncer de riñón. Hay infinidad de temas tremendamente interesantes que estoy seguro que van a ser de ayuda a la población. Hay una cantidad de centros que lo están usando para temas de depresión severa, lo están usando para otra cantidad de enfermedades neurológicas. Y hay centros serios y hay gente bien acreditada en los diferentes departamentos, ahí en el departamento de psiquiatría, en USC hay un grupo que lo está haciendo. Y es una alternativa, sobre todo cuando han fallado otras alternativas. Pero bueno, ese es uno de los temas interesantes que hay que abordar con expertos para hablar de eso. Hay una cantidad de cosas y de creencias y de informaciones que, unas que están sustentadas, otras que no están sustentadas. Por ejemplo, hablar de las medicinas naturales. Eso es otro tema. ¿Cuál es la evidencia sobre el uso de medicinas naturales? Medicinas que no han pasado por el rigor académico del FDA. Y como son suplementos nutricionales no tienen estudios rigurosos de investigación, si sirven o no sirven. Ese es un tema interesante de discutir. ¿Cuál es el rol de estos medicamentos naturales? Hay muchísimo sobre la dieta, sobre el estado nutricional. Hay muchas controversias, si hacer fasting, no fasting, si comer poco durante todo el día, o comer, pasar horas sin comer. Hay muchísimo en investigación, en alimentación. Y hay muchísimo, por ejemplo, en el sueño. Es otro tema apasionante. Hoy en día incluso se sabe que para bajar de peso hay que dormir. Si no duermes, aumentas de peso. Entonces, cosas que la gente ni se imaginaba lo que tiene que ver el sueño. Lo importante del tema del sueño. Entonces, hay muchísimo para conversar con expertos sobre el sueño, por ejemplo. Entonces, temas que parecieran evidentes o que no tienen repercusión, afectan definitivamente en la vida. Yo creo que debe haber una mayor, debe explicarse de una forma más sencilla y más convincente los beneficios de la vacuna y los efectos, posibles efectos adversos de la vacuna. Y invitar a una discusión donde estén expertos en el tema de la vacuna. Y yo había pensado incluso un formato donde, por ejemplo, podíamos invitar a Eugenio Dorbés. Para entender, yo he conversado con él personalmente y he tratado de entender. Él tuvo una conversación, por ejemplo, con el doctor Fauci. Y después salió convencido de no vacunarse. Y yo decía, bueno. Y yo he conversado con Eugenio sobre cuáles son sus argumentos. Yo haría un programa, por ejemplo, invitándolo a él. Invitando a alguien a favor de la vacuna. Un experto invitando a alguien que esté en contra de la vacuna. Y oír los argumentos. Y terminar viendo si logramos convencerlo y vacunarlo ahí mismo. Tener preparado la vacuna lista, si está de acuerdo y lo vacunamos al final, si logramos convencerlo. Con argumentos sólidos de por qué debe vacunarse y enseñar las cifras. ¿Qué ha pasado? El problema de la gente cuando toda la gente le dice, es que la mortalidad ha disminuido porque se han vacunado. Lo que es evidente. La gente de alguna forma dice, sí, pero ¿qué significa eso para mí? Porque la gente muy egoísta no lo convenzo con decirle que se va a morir menos gente si se vacunan ellos. Porque al ver el resultado de que 70% de la población se vacuna, bueno, yo estoy protegido porque ya hay 70% vacunado. Pero no es eso solamente. Es entender cuál es tu riesgo individual. Y no lo que tú tienes que hacer para que la colectividad se beneficie de estar vacunado. ¿Cuál es el riesgo individual como persona que tú estás corriendo si te llega a dar el COVID? Donde gente joven se puede morir. Donde no necesariamente gente anciana. Y lo otro es desmitificar los riesgos de la vacuna. Que va a manipularte genéticamente, que tiene un imán que se pega. No es cierto, ninguna de estas vacunas tiene ningún producto metálico donde se va a pegar ningún imán. Pero hoy no tengo una faula. O sea, hoy en día todo el mundo se ha vuelto médico. Hoy en día te van a poner una vacuna y la gente revisa cuando nosotros nos vacunaban contra cualquier vacuna. Cuando en la vida te preguntaban si la vacuna tenía o no tenía. Aquí toda la gente se vacunaba el flu. O sea, la gente tiene que entender. Aquí se mueren anualmente 80.000 personas por el flu. Este año, con el año del COVID, se murieron seis veces más de lo que se mueve. Esto no es una simple gripe. Esto definitivamente tiene consecuencias. Y es increíble que este país donde se supone que era muy difícil que se hubiera obligatorio. Yo estoy sorprendido. Y yo, gratamente sorprendido, ver cómo el Estado de California llegó claramente a decir, Señor, usted aquí, ya que usted no es capaz de tomar sus decisiones por las vías normales, hay que obligarlo para que entienda que esto es un bien como país, como ciudad, que usted está en riesgo y está poniendo en riesgo. Porque mientras usted no se vacune, usted tiene más posibilidad de infectarse y seguir mutando el virus. ¿Cuál es la enfermedad de base que lo ponía en esa debilidad inmunológica para poder complicarse? El general Polipaul, adicionalmente a haberse vacunado, él sufría de una enfermedad de base que lo ponía en esa debilidad inmunológica para poder complicarse. Entonces, evidentemente, tendríamos que entrar a discutir priáce de información, pero él tenía otras enfermedades de base que lo ponían en debilidad para poder morirse. La realidad es que si nosotros revisamos cuántos pacientes de los que están en terapia intensiva hoy en día, hoy en día afortunadamente han bajado incluso, pero si tú revisas cuántos pacientes están en la unidad de terapia intensiva que requirieron ventilación mecánica o que se murieron durante estos últimos meses, la cantidad de pacientes vacunados y no vacunados, el 99% de los que están en terapia intensiva son no vacunados. Es decir, que todavía hay un 1% que se puede morir aún vacunado y hay un porcentaje que aún vacunados te puede dar, pero el riesgo de que te mueras o que entres a una unidad de terapia intensiva es muy bajo en comparación al no vacunado. Entonces, ahí es donde está el mensaje. El mensaje no es que no te va a dar un COVID, el mensaje es que si te da, no te vas a morir o no vas a entrar a terapia intensiva. Te da un margen de seguridad muy alto. Entonces, yo iría a otro concepto. ¿Cuál es el problema de distribución de la vacuna? Porque desafortunadamente hay países donde hay todas las dificultades que hay. En Venezuela la gente paga lo que sea por una vacuna. Tuvimos una gran controversia aquí. Cuando yo estando en el Departamento Internacional de la Universidad empezamos a ofrecer que se pudieran venir a vacunar aquí. Ya aquí nadie se quería vacunar, ya estábamos, que las vacunas se nos abríamos y se nos vencían. Ya habíamos llegado al nivel de vacunación. Y le dicen, señores, abramos la posibilidad de que la gente se pueda venir a vacunar. ¿Por qué no habría la frontera con Tijuana? Porque la gente iba a cruzar a pie y venía a vacunarse aquí. Señores, si aquí la gente ya no se quería venir a vacunar, ¿cuál es el problema de que dejen que la gente venga a vacunarse, el que se quiera vacunar? Hay que terminar de entender que esto es un problema global. Que mientras no se acabe el virus en el mundo, este virus va a seguir mutando. Y que tenemos que ayudarnos entre todos para que este virus deje de propagarse y de mutar. Y por eso, yo aplaudo cuando un gobierno está ayudando al otro y manda vacunas. Afortunadamente van a abrir dentro de poco ya, creo que el 8, no sé qué día de diciembre, abren la frontera para acá. Pero ahora van a pedir que la gente que entre ya venga vacunada. Entonces, la realidad es que solo pueden entrar los que entran por avión y no entran por carro. Porque por a pie va a entrar mucha gente que va a venir a vacunarse. Es una realidad. Y mientras esto no se acabe en el mundo, el va a seguir llegando cepas. Aquí hay cepas en todo Estados Unidos de costa a costa, porque el virus sigue mutando. Y van a entrar una de Brasil, hay una en Colombia, y van a seguir entrando. Porque la gente no va a entrar a pie, la gente va a entrar por los aviones. Y la gente entra sintomática. Entre médicos es un formato donde yo modelo una discusión entre especialistas acompañados de la historia de un paciente. Viendo la narrativa de la historia clínica de un paciente, participan médicos de diferentes especialidades debatiendo sobre un tema de actualidad. Creo que hay temas tremendamente interesantes. Hay muchísimas enfermedades que podemos prevenir o diagnosticar a tiempo. Y nuestro reto es informar a la comunidad para que puedan tener una vida más sana, más longeva, y en la medida de lo posible, si tienen un cáncer, diagnosticarlo a tiempo para no morir de ese cáncer en la medida de lo posible. Mi misión es que usted pueda disfrutar más de esos momentos especiales en su vida. Mi misión no es solo darle más años de vida, sino que tenga calidad en esos años de vida. Que pueda disfrutar de esos momentos especiales, que pueda disfrutar de la boda de sus hijos, que pueda disfrutar de la graduación de sus nietos, que tenga más vida en los años. Gracias por ver el video.